¡Hola! Soy Luna y quiero mandarles un beso muy, muy especial. Las quiero muchísimo. Bueno, pues la serie se trata de una chica llamada Luna Valente que vive en México y tiene muchos amigos. A ella le encanta patinar y ella es muy emotiva, siempre anda ayudando a la gente. Entonces eso lo hace una niña muy especial. Pero lamentablemente se muda a Buenos Aires, Argentina, para que sus papás pudieran trabajar. Ahí ella descubre un lugar llamado el Yaman Roller, una pista enorme donde puedes patinar y también es una cafetería. Ahora les voy a hablar de los personajes y los nombres de Soy Luna. Nico es Lionel Ferro. Gil es Ana Jara. Delfi es Malena Rapden. Nina es Carolina. Luna es Carol Sevilla. Jazmín es Katia. Valentina es Ámbar. Jan es Chiara. Ramiro es Jorge López. Agustín es Gastón. Mateo es Ruggero. Y Simón es Michael Ronda. Ahora les voy a hablar de las actitudes de los personajes. Luna es feliz, alegre, despistada y muy distraída. Mateo es gentil con Luna porque es una parte Ámbar y una parte Luna. Simón es muy alegre, emotivo, motivado y él sabe lo que hace. Ámbar es egocéntrica, soberbia y muy presumida. Pingo, ¿cuál es tu personaje favorito de la serie? Ámbar porque es muy bonita, presumida y engaña a la gente. Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar, la emoción que me mueve es la fuerza de un huracán. Mi capítulo favorito de la serie es el último. Cuando un sueño es real, solo hay alas. Porque gana la competencia intercontinental y Ámbar se vuelve súper buena con Luna y con todos los demás. Aparte ella se disculpa con Mateo, Gastón y con sus amigas porque Delfi pierde su amistad. Entonces ella lo único que hace es disculparse con todos y iniciar otra vez la amistad que ella tenía. Mis canciones favoritas de Soy Luna son Alas, Mírame a mí y Prófugos, y va más o menos así. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando a la gravedad, nada puede detener este sueño que es tan real. Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar, la emoción que me mueve es la fuerza de un huracán. Bueno, pues a mí la enseñanza que nos deja la serie es valor, amistad, nunca rendirse y ser muy positivo con las personas. También nos deja un valor muy importante, la única manera de levantarse es de la mano de un amigo. Y ya estamos a punto de llegar con la segunda temporada y yo espero que se descubra la verdad. ¿La verdad de qué? Pues la verdad de los verdaderos padres de Luna es algo que yo no sé y tal vez algunos tampoco lo sepan. Pero lo descubriremos en la segunda temporada. Y si recuerda que al principio les dije que a los fans de Soy Luna les tenía una gran sorpresa. Bueno, pues aquí viene la gran sorpresa. El show en vivo de Soy Luna va a ser el próximo año, entonces estén pendientes porque van a venir aquí a México. Y la segunda sorpresa es de que van a salir todos estos productos de Soy Luna aquí en todo México. Aquí tengo un set de peines de Soy Luna y aquí tiene como unas liguitas para el cabello. Aquí tengo un libro para colorear de Soy Luna. Aquí tengo el libro de Luna, es como la serie completa. Aquí tengo la lonchera de Soy Luna, ya saben para qué es para guardar todo tu lunch en la escuela. Aquí tengo un álbum de estampas de Soy Luna, es un libro para llenar unos stickers que vienen en este libro. Tengo el peine de Soy Luna con sus pasadores. Y esta es la parte que le añade. Ahora aquí tengo el CD de Soy Luna, vienen aquí todas las canciones de Soy Luna, que a algunas nos encantan. Aquí tengo la lapicera de Soy Luna, tiene aquí su lunita y viene decorada. Aquí tengo el patín original de Soy Luna, miren qué bonito está, pero este es un poquito más chiquito. Aquí tengo otro con cuatro ruedas, no es igual a de una, pero es muy padre. Aquí tengo la maleta de Soy Luna. Esta maleta, como se fijan, es muy grande. Aquí tengo una mochila de carrito para la escuela de Soy Luna. Todas estas líneas de cosas van a salir muy pronto, así que tienen que estar muy al pendiente para que se compren todas estas cositas. Cuando un sueño es real, solo hay la leal. Y hasta aquí llegamos con nuestro video especial de Soy Luna. No se olviden que van a salir muchas cosas de estas, no se olviden darle like, manita arriba y tampoco se olviden de dejar en los comentarios cuál es su personaje favorito, qué canción les gusta y qué esperan de la serie. Y no se pueden perder, Soy Luna por Disney Channel. Hasta el próximo video.